¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles, Day of the Tentacle Remastered. Sé que, bueno, la idea de traer aventuras gráficas generalmente solía tener aventuras gráficas un poco menos conocidas, aunque ya hemos traído Broken Sword, The Dig, y Loom, entre otras, y The Lions and the Fate of Atlantis. Bueno, igual, de hecho, he traído más aventuras conocidas que poco conocidas, ¿vale? Pero la idea era explorar un poco las aventuras un poco más extrañas. Finalmente, he cedido el Day of the Tentacle, me lo habéis pedido algunas veces, me lo habéis pedido este, y Green Fandango, al que jugaremos en algún momento también. Vamos a jugar al remaster, pero vamos a jugar con los gráficos clásicos, y en general, vamos a jugar la versión clásica del juego, porque personalmente me gusta más. El Día del Tentáculo, o Day of the Tentacle, me voy a llamar El Día del Tentáculo, porque yo qué sé, era como lo llevaba de pequeño. Este juego salió en 1993, originalmente, no tengo ni idea de cuándo lo conseguí. Sé que me lo pillé en un disco que venía, bueno, no venía un disco, eran dos discos, creo. Venía el Día del Tentáculo y el Sam & Max Hit the Road. Y diría que hoy por hoy son de las únicas aventuras que me puedo pasar de cabeza de haberlas jugado tanto. Estas, el Curse of Monkey Island, el 3, para los que no se aclaren con los nombres, y Grim Fandango, casualmente todas ellas aventuras de LucasArts. Ah, bueno, y Toonstruck también, Toonstruck también me la puedo pasar de cabeza. Pero bueno, a lo que voy es que son unas aventuras que jugué mucho de pequeño, ¿vale? El Día del Tentáculo, curiosamente, es de las que menos he rejugado, a pesar de ser fácilmente la que más me gusta, ¿vale? La considero el zenith, la cima de lo que puede hacer, bueno, de lo que pudo hacer LucasArts con las aventuras gráficas. Y bueno, esto es principalmente por la forma en la que llevan los puzles, ¿no? El hecho de, bueno, para los que no conozcan la historia del juego, intervienen los conceptos de viajes temporales y demás. Y la forma en la que se gestionan los puzles en este juego es bastante interesante, porque siempre tenemos abiertos tres o cuatro cosas, tenemos un par de objetivos, ¿vale? Y realmente hay como unos pocos objetivos centrales en el juego, pero luego tenemos un montón de cosas que podemos ir haciendo. Y es relativamente difícil quedarte atascado sin poder hacer nada, porque si con un personaje no se te ocurre qué hacer, siempre puedes probar a mirar con otro y demás. Y bueno, también puede ser un poco percepción personal, porque digo que prácticamente me lo voy a poder hacer de cabeza entera. Hace muchos años que no lo juego, ¿vale? De todos estos juegos que he mencionado, probablemente es el que más tiempo hace que no juego, pero estoy casi seguro de que la puedo hacer de cabeza. Simplemente recordando un poco. No tengo exactamente el diseño de la mansión en mi mente, pero por lo demás. Y bueno, ¿qué decir de este remaster? Salió hace dos años, creo, el año pasado. Probablemente el año pasado. Bueno, sé que alguno de vosotros me regaló la versión de Steam. Estoy jugando a la versión de GOG, porque me la he tenido que descargar en el curro, porque no la tenía instalada. Y estoy sin internet, así que vamos a jugar a la versión de GOG. Pero aún así, esto va... No me acuerdo quién me lo regaló, lamentablemente, a la versión de Steam. Pero bueno, mira, finalmente lo estoy subiendo. A tu salud. Quien fueras. Siento que no me acuerdo, es que fue hace mucho también. Estaba aún mirando en mis privados de Twitter y no estaba ahí, así que imagino que me lo dijo directamente por Steam. Cualquier caso, bueno, mencionar, esto es lo peculiar de esta nueva versión, ¿vale? Bueno, vas a jugar a pantalla completa con subtítulos, el texto en español, las voces en inglés, porque suelo estar en inglés y alemán. No hay voces en español del juego. He bajado un poco el volumen de la música porque suena bastante alta. El juego original usaba iMuse, que es el sistema este de LucasArts, para gestionar la música que metía y quitaba canales y iba cambiando la música, que era bastante potente. Creo que esta versión tiene un intento de eso con la música nueva. Podemos elegir entre la remasterizada y la clásica. Si dejamos estas cosas en auto, depende del modo en el que estemos, ¿vale? Si dejamos imagen clásica, pues todo estará en modo clásico. Si dejamos la imagen en remasterizado, pues todo estará en modo remasterizado. Tenemos una nueva banda sonora. Básicamente suena, o sea, son los mismos temas, pero pues orquestales ahora en lugar de como eran en su momento. Efectos de sonido, por lo mismo, cambian los efectos de sonido, los han vuelto a grabar. Y creo que esto afecta también a las voces, curiosamente. Y verbos significa a cómo tocamos el juego, ¿vale? Tenemos el modo barra, que es el clásico. Tener abajo una barra con recoger, empujar, abrir. Y el inventario a la derecha. O un disco que nos abre un disco horrendo, bastante feo, bastante... A mí no me gusta, es enorme, ¿vale? Porque como hay 15.000 verbos en este juego, o 9 o 12, los que fueran, pues el disco es una mierda. ¿Vale? Pero bueno, la gracia es que podemos combinarlo. Podemos jugar con algunas cosas en remasterizado y otras en nuevo. Aún así, a mí personalmente me parece creado que este es uno de los juegos que mejor animación tiene de LucasArts. Y ahí es el zenith de la animación 2D que tienen, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Full Throttle tienen más cosas 3D. En Sam & Max hay más cosas 3D. En The Dig hay cosas 3D también. El caso de este es pura animación, básicamente dibujos animados. Yo no podría pensar que subirle la resolución da un efecto mejor. A mí personalmente me parece que parece un juego flash y se estropea entero, teniendo en cuenta la alta calidad del original. Pero bueno, ahora lo veremos después de la intro. Os enseño cómo se ven las distintas diferencias rápidamente y nos ponemos a jugar. Así que nada, vamos allá. Tiene una intro bastante larga, con créditos y demás. Y que os dejo con ella. Oh, no queremos activar los comentarios del desarrollador. No, no queremos activar los comentarios del desarrollador. No, no queremos activar los comentarios del desarrollador. No queremos activar los comentarios del desarrollo. 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 No queremos activar los comentarios. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 modo, como veis la música ha cambiado tenemos los dos modos la cosa es que o sea está puesto por encima, por así decirlo entonces la animación es una mierda y a alta definición pasa un poco como con el Monkey Island que pierde bastante creo yo además el hecho de que esté a 1080p da absolutamente igual, porque si os dais cuenta con los verbos aquí abajo esto es 16 novenos igualmente, así que no cambia nada, solo cambia la intro, la intro sí que tiene más dibujado a los lados en lugar de estar a cuatro tercios de hecho si venimos ahora a las opciones podemos venirnos aquí a configuración y si ponemos el modo barra siempre de verbos aunque lo pongamos en alta definición se ve exactamente igual vale también no sé si habéis notado tiene una fuente distinta y la nueva la nueva fuente me parece me parece horrenda la vieja no es muy buena vale porque hay cosas que son un poco difíciles de leerse pero es que la nueva es fea fea bueno vamos a ah bueno tampoco he enseñado no he enseñado la la barra de verbos esa que es o sea no la barra la el disco de verbos que es es una monstruosidad por ejemplo aquí con el chicle con una moneda de 10 centavos pegada hacemos clic derecho sacamos la barra de verbos y eso es una mierda una mierda como vamos y luego esto es el inventario ¿no? efectivamente un mojón así que nada vamos a jugar en modo clásico que es como hay que jugar este juego vale bueno pues estamos aquí con bernard se ha ido la bern hacia el salón y y hoagie ha subido al piso de arriba así que tenemos que buscar el el laboratorio del doctor prez prez einstein lo que vamos a hacer va a ser coger esta oferta de empleo que de pequeño no la veía porque como el cartel está por fuera pues ni puta idea ¿sabes? y tenemos una octavilla aquí también que lo vamos a llevar eso es importante todo ello importante también como está escrito eso y bueno tenemos un libro de texto estas tres cosas son para hoagie curiosamente bueno tenemos aquí un vómito simulado que no podemos hacer nada con él ahora mismo porque está en el techo de alguna forma pues eso un vómito de pega está pegado en el techo y tenemos aquí el chicle este que no podemos llevarnos porque si intentamos recoger así que bueno tenemos que encontrar la manera de separarlo aquí tenemos un tipo de servicio que no sirve no sirve de nada y una moneda de 10 céntimos de 10 centavos perdón es cent sería céntimos pero son centavos porque es de dólar y bueno una cosa de Bernard es que le encanta mirar de cuándo son las monedas aparentemente vamos a entrar aquí tenemos una libreta de un banco suizo que nos será útil más adelante podemos mirar esto de retrato si no me equivoco este es el que podemos abrir efectivamente tenemos una caja fuerte detrás pero no podemos abrirla pero no tenemos el número vale este cajón creo que tenía algo dentro tipex o tinta o algo de eso tipex ahí está no me acuerdo donde conseguimos la tinta vale esto será relevante mucho más adelante y tenemos un calendario de Star Wars recordemos que este juego era de LucasArts fijaos que hay una cámara ahí arriba esto será relevante más adelante no tenemos que subir porque arriba está Hoagie no tenemos que ir por allí porque por allí está Laverne así que podemos salir lo cual no nos sirve mucho ahora podemos abrir este reloj de péndulo ahá a secret passage esto es todo es fácil laverne que uno de ellos i can finish taking over the world ha 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 wait oh yeah now I remember he's incredibly evil isn't he I'll try to talk him out of it well what possible harm could one insane mutant tentacle do leaping love rats Dr. Fred what have you done this time you meddling milk toast now purple tentacle is free to use his evil mutant powers to take over the world and enslave all humanity whoops our only hope now is to turn off my sludge-o-magic machine and prevent the toxic mutagen from entering the river isn't it a little late for that doctor of course that's why I'll have to do it yesterday through the time machine this is all your fault Bernard behold children the chronogen doc can't you just send Bernard no you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive have any people ever been hurt in this thing of course not this is the first time I've ever tried it on people well I'll be Bernard float over here so I can punch you this must be that woodstock place mom and dad are always talking about what could it all mean I don't know I don't want to know we may not live to see yesterday I'm sure doctor fred wouldn't have done this if it weren't safe after all he is a doctor it worked I can't believe it and they said imitation diamond wasn't good enough uh oh oh ¡Suscríbete al canal! Well, hurry up and bring them back. I will, as soon as I get a new diamond. Then all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and plug them in? Where is Hoagie going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we going to get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Now, what am I going to do? I think I made myself perfectly clear. Step one. Find plans. Step two. Save world. Step three. Get out of my house. Let's get cracking. Episode one. Vale. Y con esto acaba la intro y la, bueno, la sección más larga así del juego en la que no podemos controlar nada. Y bueno, pues eso. Tenemos. Tenemos a distinta gente en distintos sitios. Ahora mismo no hay mucho que podamos hacer. Podemos dar vueltas por aquí. Podemos visitar la casa, pero realmente no hay ningún motivo para hacerlo. Es que si no me equivoco Si os fijáis he salido por arriba Y los planos deberían ser el papel este Y se aparece por la izquierda Tenemos que flasharlos a Hoagie ¿Cómo llegaste ahí? Mi diseño super batería ¿Puedo descargarlos? ¿Puedo descargarlos? ¿Puedo descargarlos? ¡No! ¡Por tiempo! Using the highly sophisticated Time Flux Hydraulic Vortex Chamber I've installed in each chronogen You can flush small inanimate objects To each other through time Blush small inanimate objects To each other through time Hello Dr. Fred Can you hear me? Drat Did you hear something? No Let's see if what's his name Catches on Oh great I'm stuck in colonial times Tentacles are taking over the world And now the toilet's backing up Hoagie Come over here It's your old pal Dr. Fred Dr. Fred How'd you get in there? I want you to pick up those plans you see In the chronogen Hoagie Bring them to Red Edison He's my great, 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 great Great, great, great grandfather He'll know what to do You need the plans to make a super battery So you can plug in your chronogen Okay, if you say so, Bernard Good boy Does he have any experience with electronics? Um, well, I once saw him take 3,000 volts Directly through his head Without batting an eye Didn't he pass out? Well, he was already passed out when it happened Time for me to save the world, I guess Vale, y con esto empieza el juego como tal Vale Más adelante tendremos aquí a la Bern Pero ahora mismo está Tiene un pequeño problema Vale, que es que está Bueno, plantada en este árbol Que vemos aquí Este naranjo chino en el futuro Ya veis que grande es Y ahí es donde ha caído Lamentablemente Vale, tenemos la solicitud de patente Que necesitará Tenemos que entregarse lo al Tataratataratataratataratatarabuelo De 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 Fred Pero como he dicho antes Pero como he dicho antes No estoy afraid de que no Todavía tenemos un diamante Para la principal Y tu amiga en el futuro Nece también Si ella todavía está a live ¿A live? Mira, una pista Bueno Vamos a aprovechar Podemos pasar las cosas por aquí Vale Si la ponemos aquí Luego podemos ir con cualquier personaje Para que veáis Lo echamos ahí Y si estamos al lado Bueno, pues lo pillamos Y si dejamos los objetos ahí Pues podemos pillarlo Con cualquiera de O sea, tanto con Hoagie Como con la Bern O quien sea que esté cerca Pero, por suerte Hay una forma más rápida de hacerlo Que es simplemente Vale, y una vez lo hemos hecho Ya no tenemos que verlo todo el rato Esto también es para ti Si estás en la misma pantalla Que la cronoletrina El personaje viene aquí Pero si no, no Vale Vamos a empezar por Hoagie Vamos a ver cómo le va Tenemos eso, el naranjo chino este Y... Bueno, vamos a tener unas cuantas secuencias De estas En el futuro Vale Si no me equivoco Tenemos aquí a Ben Franklin Ahora mismo Aquí está Vamos a hablar con él Voy a dejar todos los diálogos Porque los diálogos de este juego Son Muy buenos Hi there, mister Franklin Ben Franklin Soon to be known as the inventor of electricity Uh, do you know Red Edison? He's a scientist guy, too Red Edison? A scientist? He's just an innkeeper who pretends to be a scientist And he's not very good at doing either one I can't believe Washington and Jefferson picked his inn of all places to write our constitution Efectivamente Hemos llegado Justo en el momento En el que se está escribiendo La constitución de los Estados Unidos Cuál va a ser relevante Para varias cosas ¿No deberías decir El descubro de la electricidad? ¿Crees que el poder ultimo del universo Es solo bajo algún rojo Esperando para ser descubierto? ¡Ha! Yo, Ben Franklin Voy a summonar poder Desde el cielo Con la fuerza de genio Podría usar un poco de poder Para mi máquina de tiempo ¿Hay suficiente poder para todo en tiempo? No hay máquinas de tiempo En cualquier caso Eso es el proyecto del próximo año ¿Cómo vas a hacer para atraer el poder? ¿Cómo exactamente vas a hacer ese poder? Usando una de mis nuevas convenciones Me gusta llamarlo el Franco-Copter Esa es una bandera que ha estado alrededor de miles de años Oh, sure As toys But this one Is a letter To the gods It says Dear Thor Just one drop Of your mighty juice In the hands Of a genius Like me Could illuminate The entire world Love, Ben I hope you wrote it In Swedish So Thor can read it Or were those guys Norwegian? I was speaking figuratively What actually is happening Is that I'm waiting for lightning To strike my kite And then what? And then the electricity Charges the kite And then what? Then the electricity Travels down the string And then what? It charges me Of course And then what? I glow With its almighty power And then what? I use its power To make the world A better place And then what? The world Kneels before me Asking me to guide it With my mighty benevolence And then what? I have all annoying Pests like you Locked up And then what? Shot Oh, I see Is it too sunny For lightning? Shh I know that I'm just trying to keep my grant going Until we get a storm Are you missing a key or something? The key to discovery Is daring intellect My boy Daring intellect And rigorous science No, I mean a real Key key You mean the Where the heck did I put my keys Kind of key? Yeah That's a manual device It needs no power Seriously, man What are you thinking? Well, I'm going to back away now Just in case Carry on Bueno, hemos visto el problema Uno de los principales problemas que tenemos Es que No hay tormenta Pero vamos a necesitar A Ben Franklin Para cargar La batería Una vez la tengamos hecha Aún estamos muy lejos De tener la batería Eso sí Vamos a ver Que nos encontramos en la posada Tenemos aquí un coche Que está lleno de mierda Creo que es Bernard El que hace el comentario En otro sitio No importa Lo que sí tenemos aquí Es un Buzón Con una carta Vamos a pillar la carta Se pone recoger En lugar de coger Y eso me está Me está rayando Cuando lo busco Esto es para Bernard Vale Esto es porque Es la primera vez Vale A partir de ahora Podemos pasarnos cosas Bueno Bernard Porque justo estaba Al lado del Cronoion Pero vale Es una para Bernard En cualquier caso La carta esa Está cerrada Vamos para adentro Tenemos aquí La momia La momia está en Los tres tiempos Y también Bueno Viene del Viene del Maniac Mansion Básicamente Los Edison Son los mismos Y la momia Pues estaba ahí En el Maniac Mansion En el baño Si no recuerdo mal Cuando abres ahí La ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me siento Como hablar ¿Eh? ¿Tú estás silencio o algo? Probablemente ¿Verdad? Bueno Eso es genial Podemos tener siempre Conversaciones Súper largas Con él Además Por ejemplo Great hat man I know some dudes In a band Who'd eat roaches For hats like that Of course They'd probably Eat roaches Anyhow I once saw them play A whole set With grasshoppers In their nostrils Gnarly I have something For Red Edison Do you know Where I could find him Well Nice talking to you Dude Bueno Sobre todo Que podemos O sea Que se queda esperando ¿Vale? Después de hablar Pero bueno Obviamente No No Cállate Bueno Mira Nos da una pista De lo que es Curiosamente En este En este Tiempo No hay una puerta Ahí En el futuro Sí Obviamente Recedéis Pues estará En el laboratorio Secreto Aquí la tenemos It's covered with Plines and junk It looks more like A raincoat Than a labcoat Esto lo queremos Lo queremos Para un poco Más adelante Pero si le intentamos Pillar Hey Only employees Are allowed to use That labcoat Por suerte Tenemos aquí Un cartel De oferta De empleo Que es como Muy apropiado Help wanted lab assistant Hardworking Moronic Pro Needed to assist Genius With experiments High school Diploma Not required What's happening What's happening What's happening What's happening What's happening Help wanted Moronic drone Asees genius Ya, muy bien, muy bien. Bueno, soy el único genio en su alrededor. Y vas a ver demasiado malgol. Uuuuh... Entonces, apete tu camaro yccé pero a los que race. Hey, ese es un canon geno vidéo, tú sabes. Lo inventé yo mismo. ¡Eso fue por mi desgraciado slob de un hijo de izquierda! ¡Hey! ¿Qué es eso? Te ves un poco familiar. ¡De supuesto que lo hago! Soy Red Edison, el inventor. No quiero mencionar el owner de este inn. Quizás has visto mi foto en algún género científico. Entonces, de nuevo, quizás no. ¿Sabes a Ben Franklin? ¿Franklin? Nunca me asociaría con ese jugo de desgraciado. Tiene la idea más estúpida sobre los ojos con una lente roja y una blusa. ¿Qué estás haciendo? Estoy inventando, Simpleton. ¿Qué te parece que estoy haciendo? Tengo un inventor que parece un poco como tú. Bueno, no es uno de mis hijos, por supuesto. Me parece que yo, Red Edison, el primer genio de mi día, soy el último en una larga línea de inventores hermosos. Mis hijos casi indistinguibles han decidido que quieren ser artistas. Creo que fue la idea de Jed. ¿O es Ned? Bueno, la izquierda. Bueno, ¿y qué es lo que estás inventando? ¿Qué estás inventando? Está inventando los post-its. Bueno, nos vemos luego. Podrías si te cortes ese cabello un poco corto, ¿eh? Bueno, el caso es que conoceremos a los hijos. Para eso, obviamente, tendremos un martillo para zurdos. Ya nos ha dicho que es para él. Ya veremos cómo funciona eso. O sea, para uno de los hijos, vaya. Lo que sí, tenemos que darle la patente. Mmm, super batería, ¿eh? Un diseño brillante. A veces me emociono. Ahora, todo lo que necesito es aceite, vinagre y oro. Vale. Aceite, vinagre y oro. Son las tres cosas que tenemos que traerle. Y esto es como el puzzle principal de la mitad del juego, ¿vale? Podéis conseguir esos tres ingredientes para hacer la máquina para que Hoagie pueda volver al presente. Podemos hacer más cosas con él ahora mismo. Pero lo que voy a hacer va a ser cambiar a Bernard un momento. Seguramente tengamos alguna escena cuando me... Ah, mira. A ver, recordemos que está bebiendo aquí el Dr. Fred del café este. Vamos a pasar de él. Y vamos a ir haciendo cosillas por aquí con Bernard. Vale, tenemos esto. Aquí, si no me equivoco, tenemos el gordo, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente. Queremos ese suéter. Ese, joder, suéter. Ese suéter. Pero si intentamos pillar... Vale, no podemos llevárnoslo. Tenemos una tele que es importante también. Vamos a encenderla. Esta hermana 4,000 caras de diamante puede ser tuya hoy. Con un precio especial introductorio de 2 millones de dólares. El número para llamar es 1-800-STAR-WARS. No pierdas esta increíble oportunidad de una vez en una vida. Vale. Por suerte necesitamos uno. Necesitamos un... Un, eh... Un diamante. Qué suerte que justo lo están vendiendo, quiero decir. Eh... La movida es que... Bueno, tenemos aquí la... La libertad del banco suizo. Vamos a probar a llamar por teléfono. A ver qué pasa. Couch Potato Shopping Channel. Wanda speaking. Uh... I want to buy a diamond. That will be $2,000,000. Do you have a major credit card? Um... I have a number Swiss bank account. What's the number, sir? Um... It's 846-427-35327. I'm sorry. The Credotron shows that account to be empty. Lamentablemente necesitamos dos millones de dólares aún. Lo primero que vamos a hacer va a ser deshacernos estos diez centavos echándolos en esta ranura. Como veis esto es una especie de... Bueno, igual no se ve, pero es una cama con vibración. Y con eso estamos ahí a medio camino de alcanzar el suéter. Un poco más y lo podemos echar de la cama. Si no recuerdo mal, esta es la puerta también. Vamos a ver si cerramos esto. Hay un manojo de llaves ahí. Que nos vamos a llevar. Y... De hecho, mira, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacer este puzzle. Este primer episodio va a ser un pelín largo comparado con nosotros, pero... Como estaba ahí hablando como un... ...mongolo al principio. Bueno, tenemos aquí al primo Ted muerto. Con un baño para pájaros. Y esto es curioso porque el baño para pájaros no sirve para absolutamente nada, ¿vale? No lo puedes empujar, no puedes hacer nada con él. Y... En principio... Nada de lo que podemos hacer por ahora con el personaje. Incluso si tuviéramos lo que necesita. Lo que podemos usar en él. No tendría mucho sentido, ¿vale? Así que vamos a pasar de él por ahora. Tenemos también el buzón de correos, aunque creo que este está vacío. Obviamente. Y podemos ir al parking. Y aquí lo primero, ¿vale? Vamos a mirar el asqueroso coche viejo. Tío, este que está intentando... Bueno, ya veremos. Igual el parabrisas. Alguien escribió wash me in the dust. Algunas personas piensan que el vaso de un vehículo va a hacer que llueve. Oh. Ajá. ¿Cómo es eso? Vale, ahí tenemos... Una pista para el puzzle de Hoagie. Básicamente tenemos que limpiar el carro ese que estaba lleno de mierda para que lloviera. Pero bueno, tenemos el hombre enmascarado este aquí que... Tiene algún tipo de problema. Vamos a hablar con él. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si te quedaste fuera, ¿por qué tratas de abrir el maletero? Si estás cerrado, ¿por qué romper en el tronco? Tengo un conjunto de chavos disponibles ahí. No veo tus chavos en el carro. En realidad, los he perdido en algún lugar. ¡Bien, crowbar! Gracias. No piensas ni preguntarte de usarlo. Necesito. Es bastante útil, así que... Las chavos que acabamos de conseguir, las podemos cambiar por eso. Aquí, quizás estas son tus chavos. ¿Dónde? Dime. Hey, gracias, amigo. Mantén el crowbar. Gracias, man. ¿Qué tipo de persona llevaría así tantas chavos? Hay muchísimas chavos. Nunca... Nunca va a abrir el coche. Y la cosa es que, de pequeño, cuando me atascaba, pues solía venir aquí y digo, joder, igual le salgo con él. No. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada más con ese tío. Mientras tanto, ataques contra vacas asombran a la policía. Hombre triangular visto en el lugar. Está empujando vacas. Vale. ¿Para qué quería la palanca? Para... Usarla con el chicle. Y para otra cosa también. Pero primero para usarla con el chicle. Tiene un... Creemos la moneda. Realmente no el chicle. Y esto es bastante asqueroso. Lo vuelvas a comer. El chicle ya no sirve para nada, pero... Creo que no sirve para nada. Pero... En fin, bueno. La moneda, sí. La moneda la necesitamos para el suéter. Como decía, estábamos a medio camino. Lo usamos aquí. Y con eso nos deshacemos del gordo por ahora. ¡Ew! Está mojado. Está mojado. Está ahí, mojado. Del teléfono... Creo que no podemos alcanzarlo, pero da igual porque hay otro. También necesitamos la palanqueta para la máquina de caramelos. ¿Vas a recoger este par de monedas? ¿1968? ¿1974? ¡Oh! ¡1977! Ese día, más tarde. Mucho, mucho más tarde. Vale. Podemos ir investigando el... La mansión por allí, pero por el momento vamos a pasar. Y vamos a hacer esto que tenemos aquí. Bueno, de hecho voy a hacer una cosa más, ya que estoy... Me pilla aquí... Ya lo haremos en el siguiente episodio, para no perder el hilo. Tenemos ahí un mechero... Y otras cosas. Ya haremos más cosas más adelante. Vamos a venir aquí. De hecho... Espera, vamos a dejar esta rejilla abierta. Si no se me olvida. Y... Nada, vamos... Vamos para allá. Tenemos un tenedor... Que nos vamos a llevar. Tenemos... El café... Que nos vamos a llevar. Tenemos descafeinado... Y... Y no descafeinado... Café normal. Tenemos un microondas que no sirve para nada, pero... Es una referencia al Maniac Mansion. Y lo abrimos. Y lo abrimos. No lo toco. Estos modelos tienen una historia de descafe. Y bueno... Si habéis jugado a Maniac Mansion sabréis a qué hace referencia. Vale. Esto es lo último que vamos a hacer. Vamos a abrir esta secadora. Veinticinco... Eh... Peniques. Peniques no. Qué coño. Centavos. Cada treinta minutos. Vale. No hay nada en ahí para secar. Vale. Podemos usar esto... Como para secar... ¿Cuántas hay? Creo que esto es alrededor de $876.600 de cuartos. Vamos a ver... Eso... Si dividimos... Entre veinticinco... Cada treinta minutos... Salen a unos doscientos años. Casualmente. Vale. Vamos a usar el suéter con la secadora. Lo ponemos ahí. Y usamos las monedas. Con la ranura para monedas. Más tarde ese mismo día. Vale. Pues tenemos... Tenemos aquí secadora para doscientos años. Así que en el futuro la perm... Podrá... Recoger ese suéter. Bien seco. Cualquier caso... Vamos a cortar por ahora aquí. En el siguiente episodio... Probablemente nos hagamos un... Buen trecho del juego. ¿Vale? Porque por el momento... De esto me acuerdo todo bastante bien. Espero no... No atascarme. En cualquier caso... Espero que lo estéis pasando bien. Y bueno... En el siguiente episodio también... Jugaremos más. Haremos más puzles realmente. Porque en este ha sido todo intro y demás. Pero bueno... Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que hayáis pasado bien. Y nada... Entonces... Como siempre... Adiós. No. No.